Este 7 de enero falleció el periodista y escritor mexicano Julio Scherer García, quien dirigió dos de los más importantes medios de comunicación escrita en México, el periódico Excelsior y el semanario Proceso, que fundó en 1976. Hasta su muerte se desempeñó como presidente del Consejo de Administración de CISA, Comunicación e Información, empresa que edita Proceso. Scherer destacó en el periodismo por su pensamiento crítico ante el sistema político mexicano, dirigió Proceso hasta 1996, 20 años en los que fue fiel a su postura crítica. Por su destacado desempeño en el periodismo de nuestro país, Julio Scherer se hizo merecedor al Premio Nuevo Periodismo CEMEX en la modalidad homenaje, como reconocimiento a su trayectoria. También obtuvo el Premio Nacional de Periodismo de México en 1998. Julio Scherer García falleció este 7 de enero a los 88 años, debido a un choque escéptico en la Ciudad de México, de la cual era originario. Scherer García nació el 7 de abril de 1926. Notimex